hola los saluda don jose desde el bello puerto adolfo lópez mateos baja california sur para invitarnos a nuestra nueva temporada de vídeos en la cual estaremos compartiendo vídeos de pesca vídeos de cocina de mariscos aventuras en los esteros aventuras en las dunas pesca recreativa y deportiva invitamos a que te suscribas a nuestro canal aquí con don jose que compartan nuestros vídeos le des like y desde su comentario si lo deseas los esperamos en aquí con don jose hasta pronto buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches dependiendo la hora que van a ver el vídeo les saluda don jose de nueva cuenta en compañía de mi amigo ramón para hoy nos dirigimos hacia una nueva aventura por acá por los desiertos y las playas de baja california sur y les invitamos a que nos acompañen en estas aventuras donde habrá mucha comida sabrosa mariscos cocina al estilo rústico habrá pesca habrá chascarrillos y muchas cosas más acompáñennos en esta aventura nos esperamos en las siguientes tomas hasta pronto buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches les saluda don jose de nueva cuenta desde el bello puerto adolfo lópez mateos para invitarnos a un nuevo vídeo muy emocionante donde andaremos pescando curvinas después de esto vamos a ir a las garropas parece les invito a que compartan se suscriban y le den like a los vídeos y dejen su comentario de nuevo aquí compañito parra junio y nuestro amigo nacho cenicero y así suelo y así suelo el círculo ahora asustarlo si ven se cayó la y disculpa una tara al agua sin querer ahorita que le estamos levantando chinchorro vamos a regresar con ustedes esta es el agua de bajada quiero enviar un saludo para bueno ahorita que tiene que ahorita enviamos el saludo vamos a enviar un saludo para nuestro amigo Gabriel Torres él es un troquero maneja un camión de carga pesada es del sacramento y él me estaba comunicando con él a través de los comentarios dice que estaba por allá por horas cerca de Ceylan mira nomás el curvinón mira nomás que chula y un saludo para este camionero un troquero ahí está el saludo mi amigo Gabriel Torres ánimo y con cuidado por la carretera otro saludo para Reina Funes de Honduras ella vive por allá en Orlando Florida dice que siempre ve nuestros videos esperemos que este video que estamos haciendo ahorita le guste, sea de su agrado y para todos los suscriptores que no se atreven a pedir saludos digo salí saludos por acá saludos para ellas también ya están lindas muchas mojarritas ¿no? para la fritanga salió otra curvina y ya está más o menos pues buenas para el filete ¿no? sí no quiere tercera ¿qué es ese? un charro este es el filete bonito también el ratón el ratón sí dos curvinitas dos curvinas y viene más pescado allá abajo mucha mojarrita mira mira para allá para la punta el chinchorro viene cuajada mojarrita mira pura mojarra bueno aquí van a tirar un lanzo estos amigos y uno va a quedar aquí amarrado en la chinchorro de ahí de los mangles y van a tirar hacia allá entonces van a venir jalando el chinchorro de allá para acá regreso con ustedes en un momento ahí va la baromena ahí va la baromena ahí va la baromena están tratando de agarrar ahorita estamos en la cuaresma cerca de la semana santa y pues el pescado me vende mucho y este pescado que estos amigos sacan Juanito y Nacho va directamente para pescaderías parras un saludo para Juan Parra Aguilar para Lupita y Carmelita Parra bueno me vine a echar una caminada y mientras mis amigos tiraban el chinchorro allá y caminando por aquí por la orilla de la playa me encontré un callo de hacha miren no traigo quien me grabe lo voy a sacar y allá en el campo les voy a enseñar cuando me lo esté comiendo miren pero aquí está cuesta que lo saques les lo enseño aquí está el callo de hacha aquí está mirenlo aquí está miren está grande lo voy a dejar aquí y voy a seguir caminando más para allá y ahorita regreso para acá con estos que andan sacando pescado a ver que encuentro por aquí regreso con ustedes en un ratito bueno amigos aquí andan ya recogiendo el lance que tiraron hermano Nacho y Juan y vamos a ver que sacan yo andaba ahí caminando en la bajamadre y cansa el lodo ay 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 y se fuera lisonón esa lina esa lisa la quería para una ¿cómo se dice? ¿quiere más que otra vez Juan? miren oiga miren nomás es chula de pescado una garropita una garropita una garropita yo loco la cabrilla una garropa cochitos vacoquitos salió una cabrilla ahí está oh ahí está mírala aquí sí y así quedaron ellos después sin comentarios sin comentarios miren nomás qué chula miren nomás a regresar ratito ya que estamos echando pescado a ir a la lancha miren nomás saludos miren gente me encontré una almeja aquí no sé si la vean está aquí miren este bollo vamos a ver qué tipo de almeja es y es una pata de mula esas que le dicen pata de mula buceada miren esta mujer que la voy a llevar ahorita me encontré una chiquitita bien chiquita de estas ahí bien chiquitita baby y la eché para el agua bueno a ver parece que aquí está otra mira aquí está otra mira aquí está otra gente me encontré otra bueno voy a aprovechar esta toma para para enseñarles lo que sacaron esta Nacho y Juanito quedaron los parguitos aquí miren y unos cochitos y unas patas de muleta también para para echarnos unos callitos regreso al ratito con usted bueno vamos a ver qué es lo que recogieron estas gentes ahí vienen ya del mangle y andaba haciendo unos videitos comiéndome unas almejitas catarinas y agarrando unos tres callitos de hacha para hacer un video mañana con ellos unas patas de mula buceadas y unas patas de mule de mangle hay unos caracoles chinos bueno ahorita que llegamos allá al paraje nos miramos a ver qué es lo que agarraban estos muchachos ok bueno estoy bien encargado de pescado y aquí vamos con el capitán Nacho Tinajero oriundo de Ciudad Insurgentes Baja California Sur y acá con el ¿cómo se dice segundo segundo de maquinita o el contramaestre el contramaestre oye miren todo el pescador que sacaron estos plebes miren miren está bonito vamos a lavar allá lo vamos a enseñar la cabrilla esa areanda pero no vamos a comer otra cosa ya comimos mucho pescado cabrilla miren a ver enseñarle un parguito ahí ese ese que está allá un parguito para la fritanga miren los partos por la mitad ya está bueno para el caldo con estos cuatro no son los cuatro apenas para mí para el desayuno bueno nos miramos allá la playa ahorita ok saludos para Juan Parra Aguilar pata de remo saluda lopita saludos saludos el pescado que salió gente ahí está este aquel que lleva mi hermano Ramón allá y estas mojarritas que están aquí pues yo las voy a asar y las voy a hacer machaca bueno limpiaron el chinchorro porque ahorita que lo levantaron lo subieron con todo hay pescado y ahorita desagallaron el pescado y ya lo lavaron la lancha y todo y parece que Juanito va a salir a Ciudad Insurgente porque su esposa está enferma vamos a ver ahorita qué pasa esto fue la producción del día de hoy este pescado es en Bacoquito Bacoco este que está aquí y este es Cochito el Trigger Fish en otro lado le dicen Pez Pistola acá hay más y vienen unas mojarrotas de esas plateadas y acá abajo hay más y acá está otra tarita y acá hermano Nacho está echando segundita agaparguitos una garropita miren una garropa un buen pescadito agarró y bueno yo creo que aquí va a ser el fin del video aquí va a ser el fin del video algún saludo que desee enviar hermano mecho saludos para toda la gente que los está viendo de diferentes partes del mundo porque aquí tiene mucha gente y salud para todos si hay gente de Chile de Honduras de Panamá de Puerto Rico hermano Ramón algún saludo que quiera enviar un saludo para todos los seguidores de mi hermano José y aquí estamos ayudándole a estos muchachos a chambear y a sacar sus productos del mar a nuestro paladar ahora vamos a ir con Juanito para que nos dé la despedida Juanito algún saludo que quieras enviar ya estamos despidiendo el video no pues nada y todo bien a mi papá y a mi mamá y la chona que y la chona y la chona y yo voy a llevar a la toda la gorda porque se puso un feo se enfermó se enfermó la esposa de Juanito pero mañana es mañana temprano ok está bien Juanito te vas con cuidadito aquí te esperamos y la mujer tú sabes que se tiene que atender porque es la que hay equipo con uno es la única que va a hacer equipo contigo al 100 no va a haber ningún amigo ningún conocido ni pariente que vaya a decir equipo como tu esposa contigo pues cuídala Juanito y aquí queda este video y aquí te esperamos mañana a ver que otro video hacemos hasta pronto bye bye y no vayan a andar de cholos no vayan a andar no vayan a andar no vayan a andar de cholos y no vayan a andar